Bueno, ahora, Aroma Lovers, vamos a elaborar un ambientador, ¿ok? Normalmente nosotros hemos hecho hasta ahora ambientadores en base de alcohol con aceites esenciales. Ahora les voy a traer otro, que es un ambientador, pero también que va a utilizar aceites esenciales, pero utilizando bicarbonato de sodio. Ustedes saben que el bicarbonato de sodio, pues, es espectacular para retirar todo tipo de olores. Así de que manos a la obra. Fíjense, yo ahora voy a utilizar dos productos que me encantan, ¿ok? Que son los macerados, ¿ok? O sea, son macerados etalónicos. En este caso voy a utilizar este de canela. Ya está así marroncito, porque definitivamente siempre coloca... Es que no saben lo que huele. Esta canela, sí, está macerada. Y también esta de acá es un macerado, pero de naranja. Entonces, imagínense esa combinación naranja con canela. Es buenísimo. Ustedes pueden ver en otros tutoriales cómo se pueden hacer los macerados etalónicos. Porque hay macerados etalónicos, también hay macerados con aceites, vegetales. Entonces, esta es una alternativa. Ok. Ustedes no tienen cómo hacer, no tienen el tiempo, quieren hacerlo ya y no tenían sus macerados etanólicos. No hay ningún problema. Pueden hacer una infusión, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pueden utilizar infusión o pueden utilizar ya directamente sus macerados que pueden tener. Yo lo voy a hacer directamente ya en el envase de una manera súper práctica para que ustedes vean cómo lo pueden ir elaborando. Entonces, vamos a colocar primero el vinagre. Vamos a colocar 125 mililitros de vinagre. Vamos a pesar acá. Y vamos a colocar de frente. ¿Ok? Para que vean qué sencillo realmente es hacerlo. Entonces, vamos a poner ahí 125 de vinagre. Y en el vinagre es que voy a diluir recién el aroma. ¿Ok? Se dan cuenta. No se preocupen. Hay una reacción. Es normal. Este es un aroma... Claro, me están diciendo. Y claro, es el aroma que estás usando. Este aroma es una combinación de aceites esenciales. Siempre mezclándolo. Que es una antiestrés. Eso es algo que estaba buscando. Acuérdense. El aceite esencial en el vinagre. Ahora sí. Vamos a echar... Recién estos macerados que tengo. Pero le voy a echar mitad a mitad de cada uno. ¿Ok? Que sumen 125. Entonces, son 62.5 de cada uno. Cuando nosotros hacemos, recuerden cualquier tipo de perfume, sea un splash ambiental o este ambientador, siempre tenemos que echar primero el alcohol, en este caso es el vinagre, la esencia y después al final el agua. Si no, si ustedes no respetan esa manera de hacerlo, no se va a disolver, se va a quedar una capa arriba. Entonces, hay que tener atención con eso. Ahorita le estoy echando la canela. Aquí. Perfecto. Exacto. Esto puede pasar. Así que no hay ningún tema de que se ensucie. Ustedes tienen sus toallitas. Miren. Miren cómo ha manchado la canela, ¿ve? Por eso que a veces podemos utilizar las plantas también como colorantes naturales. ¿Dónde dije la tapita? Se me perdió la tapita. Ya, ya no importa. Venga, ahí está. No cuento la tapita. Bueno, lo puedes buscar. Bueno, entonces... Ahora sí, ya le hemos echado el bicarbonato. Hay que tener un poco de cuidado porque, como saben, el bicarbonato puede saltar. Y me preocupa porque está bien. Bueno, son dos gramitos. Es normal que va a pasar esto, ¿ok? Que va a comenzar a efervecer, ¿ven? Porque como tiene vinagre, inmediatamente está... Bueno, pues ya le echamos los dos gramitos. Lo queríamos. ¿Ok? Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Bien, lo estoy moviendo a propósito para que vea. Y ahora sí. Vamos a limpiarlo. ¡Wow! Realmente iba a fijar espectacular el aroma. Buena opción. Yo me voy a quedar buscando la tapita. Hola. Alicia. La Nina. El ch possibly 그것 va a mejorar de lo de los síguios y teindo. So es que no se ayudan a la ayuda.